Hola hermosa familia gracias por estar aquí bienvenidos a nuestro canal el día de hoy vamos a realizar dos manualidades con esta botella de cloro y comenzamos la primera idea trabajando con la parte baja de este material recortaremos en esta altura que ya tiene una marca entonces eso nos facilita bastante y también es importante nivelar muy bien el borde el siguiente material es esta soga de yute pueden utilizar cualquier tipo de hilo o soga como ven para el pegado estoy utilizando silicón caliente pero también pueden aplicar silicona líquida o algún otro pegamento que sea resistente bueno en este trabajo combinaré dos colores de hilo o soga y aquí voy a comenzar con este color cremita este hilo es de macramé pero como ya les dije todos los materiales se pueden sustituir por lo que por los que tengamos en casa vean aquí ya terminé de cubrir muy bien y así es como combiné los dos colores el siguiente paso es utilizar una paleta o algún otro objeto que se parezca al que estoy utilizando y también hilo de yute recalcando que este palito esta paleta tiene aproximadamente un centímetro de ancho con el hilo de yute vamos a cubrirlo completamente llegando a la parte final aseguramos el hilo con un poquito de silicón caliente ahora este pedazo es del mismo material pero más gruesito y vamos a pegarlo de extremo a extremo así como pueden ver en el vídeo es importante que esta parte pegue muy bien ahora lo que vamos a hacer es presionar un poquito y simplemente sacar la paleta nos va a quedar una especie de manguera o de tubo y con una tijera pequeña comenzamos a recortar el hilo de esta manera nos va a quedar bastantes trocitos pequeños vean aquí así es como va quedando y nuevamente con un pedacito de hilo aseguramos por este lado pegando de punta a punta pueden notar que este hilo es más finito al que hemos pegado en el lado posterior y estoy haciendo esto porque no quiero que se vea tan pronunciado en esta parte ok más o menos así nos va a quedar y ahora con un peine empezamos a destorcer cada hebra y formar una especie de lana realmente este proceso es muy fácil y una vez que hayamos terminado de hacer esto más o menos así es como se muestra vean un poquito más pronunciado se ve más lanosito súper bonito ya estuve avanzando como podido notar y ahora los vamos a pegar en este orden o en esta forma recortamos lo sobrante aseguramos muy bien y ahora pegamos hacia arriba formando las figuras de unos triángulos es importante calcular muy bien el espacio que vayamos a dejar de esta manera es como he decorado todo el contorno del envase me súper encantó realmente me gustan estos detalles ya lo he visto en algunas tiendas y se ven súper bonitos si en algunas partes todavía ven que los hilos están torcidos van a continuar peinando para darle más realce bien este trabajo lo pueden utilizar de distintas formas para organizador si lo quieren para ello pienso que la parte interna no es necesario cubrirlo porque se ve impecable o también para maceta y en esta base le harían unos hoyitos bueno yo tenía este círculo de corcho que justo encaja perfectamente y lo voy a usar como tapa este círculo mayormente lo utilizamos para las ollas calientes pero en este caso voy a darle otra función y también este jalador rústico que viene con este tornillo y vean aquí queda perfecto estuve decorando el contorno de la tapa con esta soga de yute si ustedes quieren realizar una tapa también lo pueden hacer de cartón grueso lo forran con tela de yute o alguna tela que sea de su agrado y listo bueno así es cómo va quedando esta preciosa manualidad un organizador para cualquier espacio de nuestra casa en este caso lo quiero utilizar en mi cocina para guardar algún tipo de legumbres también podemos guardar aquí galletas o algunas cosas que tengamos en la despensa se me hace una idea muy bonita y a la vez que es útil es decorativa así que amigas y amigos espero que esta primera idea les haya gustado si es así recuerden ir dándole like a este vídeo y también escribiéndonos sus comentarios bien en la idea número 2 trabajaremos con la parte superior de la botella que muchas veces no sabemos qué hacer con ella entonces aquí lo vamos a transformar utilizaremos una tijera pequeña que esté cortante para recortar la parte de atrás donde tiene la agarradera vean que a mí se me hizo muy práctico pero eso depende del material de la botella también y le vamos a incluir la tapa en este caso es una tapa distinta pero encaja perfectamente ahora tengo este pedacito de cartón más o menos en esta forma y lo vamos a trazar sobre la botella en este contorno o en esta parte para después recortar en total se estuvieron formando seis puntas en este pedazo de botella y esta es la forma que tiene lo siguiente es recubrirlo para ello utilizaré este pedazo de paño lenzi o fieltro en este color camel o marrón el pegado lo realizaré con silicona líquida ya que se me hace más práctico para este proceso prosiguiendo recordaré la tela sobrante pero dejando una cierta porción en todo el borde una vez que hemos terminado con este paso proseguimos a utilizar un pedazo de cartón previamente recortado con la medida de la parte de atrás de igual forma lo voy a recubrir con la misma tela después de esto procedemos a pegarlo en el espacio que corresponde con bastante silicón caliente con un pedacito de la misma tela estuve cubriendo este lado de la tapa y voy a utilizar esta trenza no sé cómo se llame este material pero es muy bonito y voy a forrar el cuello de la botella también lo estuve pegando en estas uniones para cubrir las imperfecciones pueden utilizar trenza de cualquier hilo esta misma trenza pegué desde cada punta hacia abajo dándole forma a la mitad de un paraguas así mismo vamos a darle relieve en todo el contorno pegándolo de esta manera aquí también pueden agregarle algún encaje blonda o algún material que les guste para la decoración lo siguiente que emplearé es un pedazo de alambre que lo he doblado por la mitad y le he dado forma como de un bastón este es el soporte para el paraguas con unos pedacitos de cinta adhesiva los vamos a juntar para que nos estén moviendo si no tienen alambre pueden buscar algún otro material para sustituirlo ahora quiero que se vea mucho más grueso entonces voy a pegar un pedazo de soga de yute esto es solamente para darle volumen después de esto lo forraremos con esta trenza que ya hemos venido usando seguidamente juntamos las dos piezas formando un lindo paraguas o sombrilla para mayor seguridad pegamos un retazo de la misma tela aquí en este espacio la parte interna si desean lo pueden cubrir pero yo lo voy a dejar así y eso depende de la función que le vayan a dar tengo este tornillo con colgador que lo voy a sujetar en la tapa queda súper seguro y así poder darle una función útil a este precioso paraguas bueno también le pueden adjuntar algunas perlitas o algunos otros detalles que a ustedes les parezca bonito por ejemplo le pegué una tira de bolitas en todo el borde bien finalmente así nos quedó este preciosísimo trabajo muy fácil de hacer con poquísimos materiales y es una manualidad útil y decorativa ustedes van a darle la función que más les agrade por aquí les muestro yo algunas opciones bien amigas y amigos hasta aquí llegamos el día de hoy este es un vídeo que les comparto con muchísimo cariño espero que les haya gustado y se hayan motivado a transformar las botellas o galones que tengan por casa me despido muchísimas gracias por acompañarme en este tutorial gracias por todo su apoyo y los esperamos en el próximo chau 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 yeah chau Gracias por ver el video.